Federico García Lorca fue un poeta español que nació en 1898 y murió en 1936. Federico reconoció haber tenido una niñez muy larga que le permitió conservar alegría y optimismo por muchos años. Cuando era chico, su madre mantenía la puerta de su casa abierta para que los niños de la colonia pudieran entrar a jugar. Federico también iba a casa de los amigos y por eso se pudo dar cuenta de las diferentes maneras de vivir. Él fue un gran escritor, en especial de poesía, que es un tipo de literatura que cuando se lee en voz alta suena como música. Sus ideas sobre la igualdad no fueron bien vistas por el militar que gobernaba España en ese momento, el general Francisco Franco, y murió de una manera injusta.